acá estamos amigos y gente de youtube, acá volvemos con Dine Skywars, vamos a ver si nos salen unas buenas partidas, acá estamos con una música, ya les voy a dejar también el link de la música si es que quieren escucharla, ahí en la descripción del vídeo y vamos a ver si nos sale una buena partida dentro de todo esto, estamos ya con Kubelag o Kubelag, no me acuerdo bien, ahí ya está, me dan al menos una buena espada, la segunda la mejor y me dan un petito, con esto ya estoy bien y vamos a ver si nos sale bien esta partida y no cometo estos fights o que no me tolee el Kubelag, ya empezamos con Kubelag, el tío nos quiere tirar obviamente este alien se nos tiró por detrás, no, vamos a este tipo que te parece con más ganas de hacernos puente o cualquier cosa se cae ¿no? o quien sabe ¿no? lo vi nada importante el tipo si sigue ahí como un camper profesional voy a llamar a estos camper al 5, 800, no sé cuánto y bueno el tío me mata porque bueno tengo mis fights y también nunca he dicho que soy un pro y bueno todos hemos tenido nuestras partidas así y nos vemos en otras partidas ya volvemos y acá volvemos a mis amigos y gente de YouTube acá volvemos a jugar Skywars que se me olvida el nombre casi siempre y vamos a ver nos tocan cosas normales no a ver pero bueno al menos nos dan el casquito y el peto rico y pero me dan lo que sería esto una manzana normal no una manzana de oro y un pico de diamante que haría el daño de una espada no sé no estoy seguro si hará el verdadero daño de una espada y el tío este se nota que quiere tirarnos pero no puede a ver el tío nos quiere tirar este juego también es para dos mira estamos jugando los pescadores ahí está está con que sepa que este tiene y lo hago caer al pobrecito tipo si ese tipo tenía una espada rica esa la que te dan salsa pero pero bueno tuvo también sus pies y el tipo este nos puede saltar y nos puede dar una gran sorpresita como no tengo comida voy a bajarme acá a ver acá hay comida que no me he dado cuenta lo han tirado por detrás parece al tío gracias amigos a ver ah bueno si estamos así y listo creo que ya iba a morir ya a ver espérate que cualquier cosa estos tíos estaban acá no ahí está ya creía que iba a morir espero un segundito voy a volver a poner la música acá y empezamos con los con que me llaman hacker a ver ustedes están viendo mira acá estoy grabando yo más aparte y que no uso ningún pinche hack o sea esto esto lo que soy concise esto me costó tiempo tampoco digo que ya soy soy así concise tampoco digo esta no me esta cuando y ya el cabronazo me está empezando a decir que estoy grabadito y todas esas mamoniadas que diría una persona que creería que yo soy un pinche hacker esto lo dejamos por acá pero o sea no soy hacker usted ya lo voy a subir al video y no creo que bané kubicraft porque no sé de qué me estará acusando dejar que yo vea no tuve nada de anti knockback ni nada de eso que 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 ah que ah ah Y listo, se cayó. ¡Y Shishi! ¡Hemos ganado! El tío este... ¿Lol? ¡Shishi! A ver, ya volvemos con otra partida, amigos. Y acá volvemos, amigos, en Shungul. ¡Welcome to the Shungul! Under the sea, under the sea, under the sea... No me acuerdo mucho de la letra, pero bueno, no me juzguen. Tampoco soy un profesional en inglés, según poco. Estaba cantando esa de Guns N' Roses, no sé si la conocerán. Y una canción se dice Welcome to the Shungul, que sería en español Bienvenido a la Shunga. Y bueno, acá estamos en este mapita que no te da ni... Pero me han dado casi no normal. Un poquito de comida, los bifecitos estos ricos. También si vamos por gente rápido, acá hay un poco de papita. Lo que yo hago casi normalmente, es hacer con las papitas, para que me duren más. Las voy a calentar, por lo menos la gran mayoría con esto. Y bueno, pico un poco de... Así de... pillo un poco de madera. Y ya está. Algunos no se han de hacer eso, porque algunos deben ser medio paqueros de irse ahí al horno. Algunos showtores que son casi conocidos. O bien conocidos, que tienen como casi tal vez 100k de suscriptores. O sea, 100.000 por ahí. Esos tipos no se han de tomarse el tiempo de hacer eso. Pero yo sí, porque o sea, no te cuesta ni una... Hacerte... Tomarte tu tiempo y ya está. Y ya nuestro primer amigazo muerto. Acá pillo un poco más de papas. Y hago lo mismo. La mitad... Y ya está. Y entonces como una papa horneada. Allá hay un team, parece, según veo. A ver... Bueno, ya no es un team, por lo menos. Y bueno, ese Valentino Shishi parece que sabe... Sabe... Sabe PvP. Y eso me mola, porque... Yo quiero ver... Que alguien me dé al menos un PvP bueno. Y no me lance tirando. No... Bueno. ¿Qué se va a hacer? Esta es una de las... Una de los mapas esos que casi es difícil de... Ganar. Estaba entre los terceros. Y bueno. Vamos a irnos a otras partidas. Porque estamos en los 9 minutos y... Creo que no alcanza para otra partida rapidita. Así que nos vemos. Y regresamos... Enseguida. Y... Acá volvemos otra vez, amigos... Con nuestro querido Pikipay. Vamos a jugar... Una partida. A ver si... Nos salimos ganando. Creo que ya gané una. A ver si no me voy a fijar después. Espero que sí. Ah, sí, sí, sí gané. Ya recuerdo. Ahí se pone la música. Porque ya andaba algo lento. El inter. Así... Esos mini lagacitos que te da. O me da a mí. Porque... Tampoco pago en internet. Así... El... Internet... De las hostias. Y bueno. Vamos a sacar un poco de pie... De tierra. Y le hacemos fuente al tipo. El tipo... El tipo... Si sé que me quiere tirar... Se hace... El que... No hablemos nada. Acá estamos con mi... Mi faiz... Mi faiz... Mi faiz... Mi fa fa faiz... Mi fa fa faiz... Mi fa fa faiz... Mi faiz... Siempre me traiciona... Na 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 na... Jejejeje... A ver... Vamos a jugar la última partida... Y ya está... Ya me cago de odio... De estos fa faiz... Que tengo... Acá volvemos otra vez... Con Twist... Con esta musiquita... Que estaba haciendo... Una mini parodia... Por mis fa faiz... La recopilación... La canción de los faiz... Everywhere... Y... Vamos a ver... A ver... Estamos con personas normales... Ninguna persona... Que sea... Una de las que se juega... Toda la vida... Bueno... Espero que no... Porque hay gente... Que... Pilla los cofre esto... Y ya está... Bueno... Yo también tuve esas partidas... O sea... Si me tocan cosas buenas... A la primera... Me voy al lote... O con... Otra... Con cualquier otra persona... Haría... Y me dan casi las mismas cosas... Estoy escuchando que me hacen bloque... Vení... No sé cómo le gané... Pedí que se iba a morir otra vez... Pero igual... Debo cubrirme... Tal vez me llamen... Hacker... Otra vez... Como han escuchado hace rato... Pero tengo este video para comprobar... Que no llevo ningún hack... Estoy grabando... Toda la pinche pantalla... Porque se... Que yo recuerde... Los... Hacks... Se pueden ver... En una partecita... Se puede ver... Que hacks llevas... Y... Como ustedes ven... No sé... No hay ninguna partecita... Que diga que llevo hacks... Ustedes también van a ver... En la parte de... En la parte de Candy... De que... No tenía ningún hack... Ni antinnova... No sé de qué me estará... Llamando hack... De seguro tal vez... Tuve un mini antinnova... Tal vez... Porque... Cubelag... Y listo... Lo maté a este tipo... Voy a sacarme... La gran mayoría de armadura... Que tengo... Las cosas que tengo... Porque me estoy llenando... De cosas feas... Y ese tipo tiene cosas buenas... Y llevo... La primera vez que va... A ver... No sé qué cosas puede tomar... De este tipo... Al menos esta sopa... Me voy a tomar... No me viene nadie que vea... A simple vista... De acá abajo... Este tipo tenía comida... Que sepa... Tenía unos bifes... Eso ya me basta... Ya subo arriba... Recuperé coras... Y ahí está mi adversario... Y listo... Mi amigo... Mi amigo... Chef de Canon... Ganó... Sí, sí... Buena partida... La verdad... Tendré pocos corazones... Pero también tuve la oportunidad... Casi de ganarte... Y... Bueno... Acá estamos... Dispidiéndome... Del video... Y... Acá estamos... Nos despedimos... De nuestro amigo Pinky... De nuestra carita de atrás... Nuestra querida Rainbow... Mi derecha... Y... Bueno... Espero que te haya gustado... Muy buena la música... Me acompañó bastante... Me gustó... Estaba algo copada la partida... Al menos gané... Mi Candy... Repartiendo mis cupcakes... Y Smine... Con la espada... Creo que ya les expliqué... A ustedes... Que era... Smine... Que significa... O sea... Yo me refiero a eso... Así... Como que vamos... A hacer un buen PvP... Que ya tengo para... Darle más a... O sea... Para matar gente... Viste... Para... Y bueno... A eso me refiero... Espero que les haya gustado... El video chicos... Eh... Puten like... Suscríbanse... Compártanlo con sus amigos... Así... Este canal crece... Que me ayuda mucho... Y todo eso... Y... Acá... Nos vamos... Con nuestro amigo... Vicky... Nos vemos en otra partida... Adiós...